Seguimos meditando en este ejercicio y piedoso de los siete palabras o de los siete lunes. Seguimos caminando juntos y hoy meditaremos la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo en Atrus. Con mucha fe y con mucha devoción decimos por la señal de la Santa Atrus de nuestros enemigos. Librenos, Señor de nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Concesión Piadosísimo Señor de las Misericordias, Hijo de Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo, Dueño de la vida y de la muerte, Treador de las penas y del consuelo, Poderoso sobre todos los poderosos, Árbitro de cuanto existe, dominador de todos los elementos, A cuya voluntad obedece los montes y la naturaleza, se inclina reverente. Aquí tienes un pecador, que sin mucho te ha ofendido, mucho, Señor, Llora sus delitos y muchísimo quisiera amarte, Y suplicar con su dolor y con sus lágrimas el rabemal que cometió, Apartándose de ti infinito bien. No deseches, Señor de las Misericordias, Al pecador arrepentido, Si mis pecados han puesto un muro entre ti, mi pobre alma, Yo te presento a tu dulce madre como medianera, A ella atenderás y con ella te pongo, Señor, a la vista, Tu truz, tus lágrimas, tu sed, tus llagas y tus dolores, De agonía y tus sublimes palabras antes de espiar. ¿Cómo no considerar, Señor, tan valiosos presentes? ¿Cómo te hago? Consuela, Señor, con tus clemencias, las muchas tristezas mías. Oiga yo tu voz, como la oyó el afortunado Dimas, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar cantando con este canto, Para que nos haga reflexionar. Esta hermosa oración hecha canto. No me mueve mi Dios para quererte, Y el cielo que me tienes prometido, No me mueve el infierno tan temido, Para dejar, por eso, Para ofenderte. Tú me mueve, Señor, Muéveme al verte, Travado en una cruz, Escarrecido, Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrendas y tu muerte Muéveme tu gran amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Que aunque no hubiera infierno te temiera Que así como te quiero te quisiera Tú me envuelves Señor Muéveme al ver te amado en una cruz escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrendas y tu muerte Muéveme tu gran amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Que aunque no hubiera infierno te temiera Que así como te quiero te quisiera Que así como te quiero te quisiera Segunda palabra En verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Si el afortunado ladrón al reconocerte como el hijo de Dios Y concederás la dicha que le cabía al morir a tu lado Confesándole al Rey Y pidiéndote que le tuvieses presente al entrar en tu gloria Consiguió por su fe y su humildad La dulcísima promesa de llevarle aquel mismo día al paraíso Como Señor misericordioso He de dudar de la ternura de tu corazón Para aliviar la pena que me oprime Pues aunque en rato y desleal Siempre te he reconocido Y te reconozco soberano del cielo y de la tierra Y en esta fe deseo vivir y entregar mi vida por defenderla Espero Señor Que siempre me asista tu gracia para siempre Y así poder oír de tu satratísima boca Aquella divina promesa de llevarme a tu reino como el buen ladrón Que Dimas sea mi abogado Y por su intercesión Escuchada nuestra súplica El obsequio de este segundo lunes Es de rezar una estación del Beatrucis O un misterio del Rosario Por las almas del purgatorio Segunda súplica Oh Señor y Dios omnipotente Yo te suplico por la priosa sangre Que tu hijo derramó Por los cruelísimos azotes que recibió Saje las almas del purgatorio Y en particular las que están más próximas A subir al eterno descanso Para que se empiecen ya a alabarte Y bendecirte eternamente Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu untad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas No también nosotros ponemos a los que nos ofenden Nos dejes calentación Y libran del mal Amén Dios te salve María Tú eres la llena de gracia El Señor es contigo La tú eres entre todas las mujeres Dios es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Con principio y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jaculatoria Sea cumplida Alabada Y eternamente Ensalzada La justísima Altísima Y amabilísima Voluntad de Dios En todas las cosas Jesús mío Misericordia Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Jesucristo Óyenos Jesucristo Óyenos Jesucristo Escúchenos Jesucristo Escúchenos Dios Padre Celestial Ten piedad En nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad En nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad En nosotros Santísima Trinidad De un solo Dios Verdadero Ten piedad En nosotros Santísima De Cristo El Unigénito Del Padre Ten piedad En nosotros Santísima De Cristo Verbo De Dios Encarnado Ten piedad En nosotros Santísima De Cristo De la Alianza Nueva Y Eterna Ten piedad En nosotros Santísima De Cristo Esparcida En la tierna En su agonía Ten piedad En nosotros Santísima De Cristo Vertida Copiosamente En la flagelación Ten piedad En nosotros Santísima De Cristo Brotada En la coronación De espinas Ten piedad En nosotros Santísima De Cristo Derramada Totalmente En la cruz Ten piedad De nosotros Santísima De Cristo November De nuestra salvación Ten piedad De nosotros Santísima De Cristo Necesaria Para nuestro perdón Ten piedad De nosotros Santísima Santísima De misericordia Ten piedad De nosotros Santísima De Cristo Vencedora De los espíritus Malignos Ten piedad De nosotros Santísima Fortaleza de los mártires Témpida de nosotros Sandre de Cristo Energía de los que dan testimonio Témpida de nosotros Sandre de Cristo Inspiración de las vírgenes Témpida de nosotros Sandre de Cristo Socorro en el peligro Témpida de nosotros Sandre de Cristo Alivio de los afligidos Témpida de nosotros Sandre de Cristo Descanso de las penas Témpida de nosotros Sandre de Cristo Esperanza del penitente Témpida de nosotros Sandre de Cristo Consuelo del moribundo Témpida de nosotros Sandre de Cristo Paz turna de los corazones Témpida de nosotros Sandre de Cristo Promesa de vida eterna Témpida de nosotros Sandre de Cristo Que libras a las almas del purgatorio Témpida de nosotros Témpida de nosotros Sandre de Cristo A quien se da todo honor y toda gloria Témpida de nosotros Te adoramos Señor Jesús Cristo Te bendecimos Que por tu santa cruz y muerte Reviniste al mundo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Con mucha fe y devoción Hemos meditado esta segunda palabra De nuestro Señor Jesucristo En este segundo lunes Gracias por ver el Padre Gracias por ver el Padre